¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV. Vamos a mostrar hoy un programa de lo más variado, porque tenemos que hablar del puro latino que empezó ayer, que hoy va a tener su segundo día y que mañana finalizará con Maluna. Vamos a hablar con Tali Carreto, uno de sus organizadores, el encargado de prensa, para que nos hable un poquito de este festival, que en Sevilla se está sentando de una manera tremenda. Pero también tenemos que saber cuál es la programación del Teatro Central para este verano, hablar con las personas de la Granja Escuela La Guardilla de lo que van a hacer este verano y sobre todo cerrar con Paseando por Sevilla, que esta noche tendrán un nuevo programa muy especial y para ello estará por aquí mi compañera Isa Limón. Todo eso lo vamos a tener aquí en Sevilla TV, así que no se vayan que empezamos en nada. Ya saben que Sevilla en estos meses de junio y julio se convierte en una de las capitales donde más artistas nacionales e internacionales pasan, debido a los numerosos conciertos que hay. Y uno de los más esperados, uno de los festivales más esperados aquí en la capital es el puro latino, que ya empezó a andar, a rodar ayer y que lió un taco impresionante. Vamos a hablar con Tali Carreño, de la organización de puro latino. Tali, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Amigo, madre mía la que formasteis ayer y madre mía las ganas que tenía en Sevilla de tener una segunda edición de puro latino aquí en nuestra ciudad. Sí, sí, la verdad es que había ganas y bueno, ayer incluso había un reel de Instagram nada más abrir puertas que a mí incluso me sorprendió, ¿no? Por la avalancha de gente que había, la avalancha de público, el aluvión de gente y sobre todo por la sonrisa que llevaban puesta. Totalmente, y es que ya te digo, yo creo que la primera edición dejó unas sensaciones formidables, no sé, más o menos fueron alrededor de 30.000 personas las que pasaron por el puro latino de esa primera edición, con lo cual ha despertado pues un sentimiento de querer ir a esta segunda edición aún más grande y no sé cómo andaréis de cifras si las sabéis más o menos, pero yo creo ayer, ayer viéndolo de ayer, viéndolo del concierto de ayer, el espectáculo de ayer, yo creo que vaya a superarlo con creces, la de la edición del año pasado. Sí, creo que el año pasado, el día que más hubo, si no recuerdo mal, fueron 32.000. Este año, ayer, que fue el día de inauguración, que normalmente es el más, digamos, flojillo, fueron 26.000, pero para hoy y para mañana se esperan 35.000 cada día. Es una pasada, ¿eh? Es una barbaridad. Es una auténtica pasada. Es una barbaridad porque parece que no, ¿eh? Pero meter 35.000 personas juntas en el mismo espacio es mucha gente. Y sobre todo porque no solamente son 35.000 personas un día, sino que un día son 35.000, el otro día son 32.000, el siguiente otras 35.000. Entonces, yo es que no sé si el recorrido que tiene el puro latino es cortito, ¿no? Hemos tenido una primera edición el año pasado y este año la segunda edición. Pero los artistas de talla internacional que están viniendo aquí, Talí, eso no es fácil. No es nada fácil, ¿eh? Date cuenta también que, bueno, que el puro latino tiene ahora mismo hasta, digamos, como cuatro ediciones, ¿no? Está el puerto de Santa María, que fue donde empezó, donde ya lleva así varios años. Luego está Torremolinos, está Sevilla y desde este año, que coincide este fin de semana, está también Madrid. Yo creo que, bueno, el experimento, la prueba, ¿no? El ensayo y prueba que habéis tenido por aquí a Andalucía os ha hecho que deis el salto también a Madrid. Y donde empieza hoy, ¿no? Madrid empieza hoy, ¿no? Sí, sí, en Madrid empieza hoy. Además, con bastante buena previsión también de público, con artistas también de talla internacional y deseando, deseando ver cómo sale esta primera prueba de fuego. Es que no es fácil, ¿eh? Si hablamos, fíjate, yo te digo el cartel de anoche, por ejemplo. Nicky, Jan, Emilia, Mike Towers, Ñengo, Ballestero. Sí, sí, el de hoy es impresionante. Y el de hoy, bueno, el de hoy es eso. Omar Montes, RUFV, De La Fuente, J Balvin, Mora, gente de zona, Juan Magán. O sea, es... Yo alucino por la capacidad que habéis tenido de, bueno, de con vuestro espectáculo convencer a estos artistas internacionales que, hay que decirlo así, no van a sitios que, bueno, pues no tengan un reconocimiento y vosotros con poquitos años de vida habéis conseguido desde la organización convencer y hacer que, bueno, gente del género, que estamos hablando de eso, de Nicky Jan, de J Balvin, de Maluma, que Maluma canta el próximo... Sí, mañana. Mañana, entonces, es que, casi que se te ponen los pelos de punta, Tali. Sí, eso, bueno, hay que reconocer el trabajo de mis compañeros de contratación y, bueno, y de producción, ¿no? Ahí está Fátima, por ejemplo, que es un hacha y una crack y que, la verdad, que lleva todo el año trabajando, tanto ella como el resto de su equipo, para que luego, fíjate, podamos disfrutar durante tres días que pasan volando, ¿eh? No, no, sí, es verdad. Eso después, además, este tipo de conciertos, todo el mundo que sale, sale encantado porque se le pasa el tiempo rapidísimo, pero, claro, tiene tantas canciones, tantas canciones que le gusta y tantos artistas que, bueno, pues los escuchamos cada día, no solamente en Spotify, sino también en las discotecas, pues eso hace que se te pase la fiesta volada, que es así, ¿eh? Yo creo que ahí, además, has dado en la tecla, ¿no? Yo creo que el festival, que es puro latino, es un festival precisamente en el que el público no es el público habitual de festivales, es un público más habituado a ir de discoteca, a ir de club. Entonces, bueno, hacía falta un festival que englobara este tipo de artistas porque normalmente los festivales se asocian más, pues, a si a la música indie, que sea el rock, que sea la electrónica, pero no había hasta que llegó puro latino festivales de reggaetón y de música latina. Y sobre todo, es bueno también para la ciudad, fíjate que en noviembre vamos a tener la entrega de los Grammys latinos aquí y que este tipo de festivales, y que venga Maluma, que venga Yelvalvin, que, bueno, que vengan todos. Al final, hay personas, porque yo me asombro ahora también con el tema de las redes sociales, hay a lo mejor artistas que no podemos, la gente que no maneja tanto las redes sociales, a lo mejor como yo, no conocemos y que conocemos más a Maluma, pero hay otros que tú le hablas a cualquier jovencito que maneja las redes sociales, que maneja Spotify, que maneja Instagram, todas esas redes sociales, y tienen una repercusión tremenda, y es que al final, pues, el mundo de las redes ha hecho que muchos artistas sean conocidos a nivel internacional. Sí, es una nueva forma de relacionarse, también del artista con su público, del artista con la audiencia. Ha cambiado muchísimo la industria musical, ha cambiado la forma de relacionarse, la forma de promocionarse, incluso vosotros os habréis dado cuenta como medio de comunicación que sois, que al final también dependéis mucho de las redes sociales. Totalmente, claro. Y de ser en continua interacción con vuestro público, entonces, bueno, es una forma nueva de relacionarse, y gracias a Dios, la verdad es que los chavales y las chavalas nuevas, las nuevas generaciones, lo controlan muchísimo, controlan muchísimo más que nosotros, y es de agradecer. No, pero sobre todo también estáis haciendo una cosa muy importante, que yo creo que es fundamental en atraer a los jóvenes a los festivales que son tan importantes, que enriquecen tanto la cultura de la industria musical, y que no se deben de ir perdiendo. Y creo que el reggaetón, el género, debía de tener este festival, y gracias a ustedes lo está teniendo. Sí, yo creo que hay una regeneración, ¿no?, también del público y de estilo, esto es como, prácticamente como el punk, ¿no?, en los 70 y los 80, ¿no?, total, ¿no?, que cuando surgió a finales de los 70 o a principios de los 80, hubo mucha gente que ponía el grito en el cielo, pero no dejaba de ser precisamente un grito generacional. Entonces, bueno, yo creo que en esta generación ha tocado que la música del momento sea el reggaetón y sean los ritmos latinos. Me encanta que hagas esa comparación, porque es verdad que el punk era un movimiento que no era tan aceptado al principio, y que fíjate después la cultura que ha creado. Sí, sí, yo creo que también pasa un poco con el reggaetón, que también fue estigmatizado, ¿no?, en sus inicios, ahora no ya tanto, aunque sigue también de vez en cuando levantando polémica, pero yo creo que cada vez estamos aceptando más que es, como digamos, la música de esta generación y la música de este momento. Oye, Tali, yo no porque estemos en una tele aquí sevillana y no porque estemos hablando del puro latino de aquí de Sevilla, pero no sé, quiero pensar, yo he repasado los carteles de unos y otros festivales, yo quiero pensar que vosotros apostáis por Sevilla, se apuesta fuerte, el puro latino de Sevilla se apuesta muy fuerte. Sí, se apuesta muy fuerte, además, bueno, a un artista dile venta a Sevilla, o sea, es como, ¿cuándo? O sea, es su respuesta inmediata. Yo creo que Sevilla tiene un atractivo brutal, que es una ciudad impresionante, que además está cada vez mejor predispuesta y tiene mejor logística para adoptar eventos, macroeventos, eventos de gran calibre. Tú has hablado, por ejemplo, de los Grammy latinos, ¿no?, que van a estar también aquí en noviembre. Entonces, bueno, yo creo que hay que apostar fuerte por Sevilla, igual que Sevilla apuesta fuerte por este tipo de eventos. Tú que eres un profesional de la industria musical, ¿quién es lo que ha cambiado en Sevilla? Para que ahora, todo el mundo, ¿eh? Porque ya no solamente, tú sabes, aquí en Sevilla somos muy latinos, también nos encanta el reggaetón, es una de las músicas que más se escucha, pero al final hay un sinfín de público que viene a conciertos y que artistas de otros géneros musicales que eligen Sevilla para sus conciertos que vienen aquí. No sé qué, desde la perspectiva tuya como profesional de la industria musical, ¿qué es lo que ha cambiado en Sevilla para que todo el mundo elija aquí? Porque sí, es cierto, bueno, se come bien, hay buen clima y la ciudad es espectacular, pero claro, hay que rodearla también de cuestiones profesionales en cuanto a logística, en cuanto a organización, en cuanto a montaje, ¿qué es lo que ha cambiado para que se elija Sevilla? Sí, bueno, ha cambiado que cada vez hay, como te digo, más espacios y más logística que hacen posible este tipo de eventos, mira el estadio mismo de la Cartuja, ¿no? Por ejemplo, y luego también creo que los artistas, además, cada vez que están más globales, ya cada vez las giras miran más hacia la periferia, ya no es tanto Madrid y Barcelona, ¿no? Que eran como los dos ejes y ahora sí que se abren a más ciudades y entonces, bueno, ciudades como Sevilla tienen todos los puntos a favor para convertirse en destino de este tipo de conciertos. Para ir finalizando también, ¿qué novedades vamos a encontrar con respecto a la primera edición? ¿Qué vamos a tener? ¿Si hay alguna que reseñar? Bueno, sobre todo el recinto, ¿no? Que este año no está dentro del estadio de la Cartuja, sino que está en los aledaños. La verdad es que es un estadio súper, o sea, es un recinto súper cómodo. Ayer nos dimos cuenta de que el público está encantado con esta nueva ubicación y, por ejemplo, antes te comentaba también, off the record, te comentaba que, por ejemplo, ayer nos dimos cuenta porque también hay cosas de la producción y de todo festival que, como en todo este tipo de eventos, vas ultimando los detalles incluso en tiempo real, ¿no? Entonces, ayer nos dimos cuenta de que había bastante lío con bastantes padres, madres que se acercaban a buscar a sus hijos a cierta hora y entonces, bueno, se ha habilitado una zona especial junto al estadio de la Cartuja para que accedan los vehículos y puedan recoger a este tipo de asistentes. Con lo cual, bueno, todo sea por la comodidad de nuestro público y porque todo se desarrolle de la mejor manera posible y de la manera más segura. Oye, que penséis en eso también es importante. Yo creo que ese tema que habíais pensado en esas cuestiones también creo que es de valorar por parte de la organización. Sí, yo te lo agradezco, pero bueno, eso estamos todo el rato pensando, yo creo que todo el rato esto es como un no parar siempre, ¿no? Siempre ocurre en la producción. Además, hay una frase en producción que se dice, bueno, que se dice, aunque está prohibida, que es eso de que todo va a salir bien. Cuando alguien le dice, le caen chorros, pero luego al final es verdad, ¿eh? Luego al final es verdad que siempre que hagan las cosas con lógica y hagan las cosas con una intención sana, al final sí que salen adelante. No, sobre todo porque, por ejemplo, en el tema de la restauración también habéis pensado mucho. En el tema de habilitar zonas para las bebidas y demás también habéis pensado. Entonces, eso, quieras o no, es que muchas veces tenemos en consideración solo y exclusivamente el tema musical, el tema del concierto. Hay muchas cuestiones que las rodean y atañen a un festival de estas características que hay que tener en cuenta y que deben de ser valoradas también. Sí, al final yo siempre digo que un concierto o un festival no deja de ser una experiencia. No es solo el poder disfrutar de tu cantante preferido, de tu cantante preferida o de tu banda favorita, sino que al final también es lo que te rodea, cómo te sientes de cómodo, las facilidades que te ponen, el poder comer, el poder beber tranquilamente, el poder tener incluso una zona de descanso, ¿no? De relax. Yo creo que es muy importante y que todos esos detalles se tienen que cuidar hasta el más mínimo. Y detalles como, por ejemplo, también cuidar a los artistas, que yo sé que lo cuidáis muchísimo, y a los familiares y a los amigos de los artistas. Es que, claro, no es porque esté hablando contigo, pero que esas cosas muchas veces no las tenemos en cuenta, pero que para que vengan aquí, para que acepten venir al puro latino, al puro latino de aquí de Sevilla, de Madrid, del puerto de Santa María, que la organización piense en, sobre todo, ir mejorando edición tras edición, pues la experiencia no solamente de los asistentes, sino también de los artistas, da mucho la atención. Y eso te lo digo yo, que me he enterado y te lo comento. Gracias. Sí, sí, bueno, la verdad es que los artistas siempre hay que cuidarlos, evidentemente, y es verdad que los artistas latinos y los artistas urban van rodeados de una trupe muy grande, ¿no? Mucho, sí. Con una crew muy grande. Mucho, mucho, mucho. Suelen además rodearse de familiares, porque habitualmente además son artistas que provienen de barrios, o sea, son chicos de barrios, la mayoría hay chicas de barrios. Entonces, bueno, ellos siguen pegados a sus orígenes y, bueno, también elogiable, ¿no? Por ello, ¿no? Que te encuentras a Omar Montes y te encuentras con su abuelo, o te encuentras a Moraz y vas rodeado de sus colegas. Me parece muy bien, ¿no? Me parece también muy bien que les hagan partícipe de ese éxito y que les hagan partícipe de poder tener esa experiencia y disfrutarla. De esas anécdotas te habrá llevado mucho, ¿no? Por ejemplo, a la de Omar Montes y su abuelo, que vayan familiares, que llama mucho la atención, ¿no? Más de una, y no solo de este género, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vino Neil Young al Espárrago, recuerdo, vamos, que había hasta una barbacoa, en plan yankee, abajo, ¿sabes? Con él, su familia, sus amigos, o sea, era aquello que por un momento parecía que estabas en Denver, Colorado, ¿sabes? Es que fíjate, ahora estamos mirando, otra vez echándole otro vistazo a la lista de invitados, bueno, a la lista de cantantes que tenéis, si lo tradujésemos, es que, claro, esto es Ñego Flow, Ballesteros, no sé, si lo traducimos, ya no solamente, fíjate, no te voy a decir, ni J Balvin, ni Nicky Jan, ni Maluma, pero si traducimos todo a reproducciones solamente, solamente de Spotify, solamente de Spotify, y tal, y tal, y, ¿eso cuánto es? Una barbaridad, no sé, serían millones y millones de reproducciones, es una auténtica locura, porque son artistas que además están muy en conexión con este tipo de plataformas, con la música en streaming, con lo que decimos, ¿no? El consumo de la música que ha cambiado, y entonces, bueno, es que atesoran una barbaridad de reproducciones. Y estamos hablando solamente de Spotify, ¿eh? Si le unimos a YouTube, si le unimos a otras plataformas, apague, vámonos, ¿eh? Es increíble lo que sea. Igual implosiona Internet, ¿eh? Por culpa de un puro latino. Es que, al final, este, ¿qué sigue? Podemos hablar, le puede gustar más a alguien, menos, en fin, para gustos los colores, pero la importancia que está teniendo y el nivel que está acaparando a nivel mundial de la industria de la música, este género, es innegable, eso no se puede contestar. Totalmente, y hay para todos los gustos, ¿eh? Yo, por ejemplo, no dejo de recomendar a Tokisha, Tokisha está hoy, por ejemplo, en la jornada de hoy, y a mí me parece un artista increíble, me parece también que se sale un poco del reggaetón, porque ella le da más un poco al ritmo del dembow, ¿no? Que es otro ritmo latino, con toques africanos, pero luego ella es muy punky en escena, ella es un vendaval, y me parece que conecta muy bien también con otro tipo de público, no solo con el público interesado en el reggaetón. De hecho, fíjate, es una de las artistas que más llamaron la atención en el Primavera Sound, hace poco. O sea, que el Primavera Sound no deja de ser, digamos, un festival gafa-pasta, ¿sabes? O sea, que, pero ya ves, ya ves que una estrella latina que fue la que de repente se convirtió en la sensación. O sea, que yo creo que sí, yo creo que dentro del reggaetón hay que dejar un poco también de estigmatizarlo, de ponerle todo en el mismo saco, yo creo que tiene también sus subgéneros, tiene también distintas experiencias y distintas facetas que mostrar de diferentes artistas, y nada, qué mejor que tener este escaparate como el Pueblo Latino en Sevilla para que lo podamos vivir. Tal y tú, ¿cuántos, al frente de cuántas organizaciones de festivales estás? Porque te escucho hablar de todos y sabes de todo, y yo no me puedo creer que estés metido en todo y cada uno de esos, ¿eh? Hay, hemos tenido ahí un problema. Sí, bueno, ahora te he dejado un poco. Sí, un problemilla. ¿Qué decías, Manu? No, te preguntaba que es increíble de todos los festivales que tú conoces, que no me puedo creer que esté, bueno, colaborando al frente de cada uno de ellos, ¿eh? Bueno, no, no, a ver, o sea, nosotros lo que pasa también es que yo llevo también, soy uno de los, de las personas que están detrás de Monkey Week, que también es en Sevilla, como sabes, en noviembre, y bueno, eso al ser una feria de la música, una feria profesional, pues al final conoces a todo el mundo y tienes trato con todos los festivales, y luego también como agencia de comunicaciones, ¿verdad? Que además de llevar Pueblo Latino, llevamos también todos los Pueblo Latino y Granada Latina, por ejemplo, pero llevamos también la comunicación de otros festivales, siempre hemos llevado, por ejemplo, Nocturna, en Sevilla, pero llevamos el Cran, llevamos el Visor Fest, en Murcia, llevamos el Tri, o en Burgos, o sea, que al final te pegas todo el año de festival en festival, esto es un poco como los feriantes, ¿eh? Sí, 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 lo estoy viendo que sí, más o menos se asemeja. Pues, Salih, te dejamos porque sabemos que tienes un lío impresionante, no solamente con el Pueblo Latino de aquí de Sevilla, sino con el Pueblo Latino también de Madrid, que arranca en el día de hoy, y eso sí, después te pegamos una llamada, porque tengo yo a compañeras y compañeros que esta noche, a ver si nos podemos acreditar para... Perfecto, por favor, acercaros cuando queráis, que os esperamos con los brazos abiertos. Pues, ojo, que amenazamos con llamar para ver si hay alguna acreditación por ahí, ¿eh? Y esperarse muy bien que venga ya una avalancha de PTV, por favor. Pues muchísimas gracias, Dalih, un placer, amigo. Gracias a ti y gracias a vosotros. Un saludo, chao, chao. Y vamos a continuar, vamos a seguir con espectáculos y con cultura, porque tenemos que hablar de la programación del Teatro Central que se ha presentado esta mañana y nosotros hemos estado allí. Los nuevos creadores andaluces tendrán un mayor protagonismo en esta temporada, en la que aumenta su presencia con respecto a la temporada anterior, presencia compartida con los espectáculos de artistas, del panorama contemporáneo español y creadores internacionales. Los espectáculos incluyen además los ciclos de flamenco, jazz y los conciertos de Nocturama, que se celebrarán en diciembre. Una programación que apuesta por la convivencia de géneros y que volverá a convertir a este espacio andaluz en un referente de las artes escénicas contemporáneas en España y Europa. Es, sin duda, el teatro público andaluz de referencia. Un lugar en el que nos encontramos con el arte y con todas y cada una de las facetas que componen la variable de la cultura en un escenario como este, un lugar mágico que ha albergado durante muchísimo tiempo el trabajo de compañías que solo se ven aquí, en su escenario. Como novedad, el sevillano Alex Peña protagonizará el proyecto Transmedia Unboxing, una caja dentro de otra caja. Se trata de un ensayo audiovisual interactivo en forma de recorrido virtual por el Teatro Central de Sevilla, una pieza exclusiva generada, cuyo resultado será experimentado por los espectadores en la página web del Teatro Central. El Teatro Central debe consolidarse como un lugar para todos, un lugar hospitalario y de desarrollo de nuestros imaginarios. La presente temporada debe seguir para seguir introduciéndonos en el mundo de las artes escénicas y para reforzar nuestra educación artística y cultural. Ocho meses de citas culturales donde destacan nombres de artistas como el de Israel Galván, que regresa a esta temporada, o de algunos de las directoras, actores, actrices y coreógrafos más destacados como Fernanda Horaci, Javier Cámara, María Muñoz, Alberto Conejero o Adriana Gil. Esa es la programación que vamos a tener este verano del Teatro Central, tan importante también para la ciudad. Nosotros vamos a continuar, pero antes vamos a hacer una pausa para la publicidad y después tenemos que conocer también la granja de Escuela La Guardilla y tenemos que hablar con Isa Limón de Paseando por Sevilla. Así que no se bañan que volvemos en nada en cuatro minutitos. ¡Suscríbete al canal! ...incomparable y de la que se tienen que aprovechar. Pues claro que sí, vénganse a nuestra compañía APTV Telecom. Y nosotros vamos a seguir porque el verano está muy bien, es muy divertido, son vacaciones, pero claro, hay determinadas situaciones en las que los pequeños muchas veces no sabemos dónde tenemos que darle las mejores facilidades para que también se divieta y lo pasen bien y no podemos recurrir siempre a los familiares. Así que nosotros desde aquí les vamos a hacer una recomendación porque nos hemos marchado a la granja de Escuela La Guardilla para saber, para conocer cómo es un verano con ellos y la verdad que nos ha sorprendido. Hoy nos hemos venido hasta la granja de Escuela La Guardilla. Vamos a ver qué hacen los niños para divertirse durante el verano y con quién mejor que conocer esta granja de Escuela que es de la mano de la coordinadora del campus de verano. Muy buenas, Reyes. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí en el trabajo y dispuesto a todo para que los niños se lo pasen bien. Bueno, Reyes, supongo que tendréis ya muchos niños que están ya iniciándose en estas actividades veraniegas. Sí, empezamos el pasado lunes, el día 26 de junio y ya continuaremos hasta el 31 de julio. Y sí, muy bien. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta granja de Escuela? Pues la granja de Escuela, como su nombre indica, lo que vamos a hacer y lo que vamos a encontrar son actividades propias de granja de Escuela. Para eso contamos con una zona de granja donde van a encontrar los animales típicos que se pueden encontrar como animales domésticos, menos la vaca, que no nos cabe porque esto es una granja de Escuela muy chiquitita y es una granja de Escuela periurbana. Es decir, estamos en mitad, de delante tenemos una autovía y detrás tenemos un decatlón, pero todo puede ser tu entorno y todo hay que conocerlo para poder mejorarlo. Y entonces este pequeño oasis encuentra en mitad de un parque y hacemos cositas para que los niños descubran, conozcan su entorno y lo puedan mejorar y lo puedan ayudar en la medida de lo posible. ¿Qué capacidad tiene la granja de Escuela? A ver, como capacidad, capacidad, hasta 110. Lo que pasa es que nosotros en verano solo cogemos unos 85, 86. Y luego cada semana, porque se suelen apuntar por semana, pues fluctúa. Hay a veces que tenemos como ahora unos 65 niños aproximadamente, otras veces llegamos a los 70 y tanto. Vamos así. Si es verdad que las dos últimas semanas de julio va disminuyendo esa cantidad de niños, porque se van aproximando las vacaciones y los papás, bueno, pues se van. ¿Son muchos los monitores que trabajan actualmente aquí? Depende del número de niños que tengamos por semana, pero la ratio está entre unos 12-13 niños de la misma edad por cada educador del centro. Entonces si hay más niños hay más educadores, si hay menos niños hay menos educadores. Pues Reyes, ¿qué te parece si entramos y lo vamos conociendo de tu mano? Pues claro, venga, vamos. Al llegar aquí hemos notado la diferencia de temperatura que lo estábamos comentando. Sí, ¿te has fijado, no? A ver, nosotros aquí lo que tenemos una gran arboleda es de hoja caduca, es decir, que en verano tenemos una sombra impresionante y en invierno pues tenemos un sol espectacular, lo cual está todo muy bien. Entonces son árboles que llevan ya con nosotros pues 27 años y claro, pues algunos de ellos que son de crecimiento rápido, como estos que estás viendo, tienen una sombra, como verás, que hace que todo el mundo que está aquí, los niños, por supuesto, no estén al sol el tiempo suficiente ni para ponerse rojitos, ni para que sea molesto, ni nada por el estilo. ¿Cuántos niños me has dicho que tenéis aquí actualmente? Mira, esta semana, por ejemplo, tenemos unos 65 niños aproximadamente. Entonces, bueno, ellos cuando llegan se pasan listas, se ponen en su grupo, tienen su educador adjudicado durante toda la semana y entonces ellos empiezan a hacer su horario de trabajo, o sea, se llama así, ¿no? Entonces, igual que en clase a primera hora tienes lengua, matemáticas y sociales, bueno, pues aquí lo que van a tener a primera hora es granja, luego huerto, luego la actividad del día, luego la piscina, luego los juegos, es decir, cumplen ese horario. Entonces, los niños que se apuntan normalmente vienen de lunes a viernes, de 9 a 2, pero lo puedes ampliar desde las 7 y media con aula matinal hasta las 3 y media si necesitas recogerlo después de las 2, un poco por conciliar la vida laboral con el verano y los niños y la vida familiar, que esta a veces es muy, muy difícil. Eso te iba a comentar, que además tenéis incluso comedor, ¿no? Para los padres que, bueno, quieran dejarlo también aquí a comer. Sí, sí. Si por su horario o porque lo necesitan o porque a veces el niño quiere, porque le gusta estar más rato, bueno, pues a partir de las 2 ponemos en funcionamiento el servicio de comedor para el que quiera comer y cuando viene ya a llevarse a su hijo, pues ya lo tiene todo hecho. Si estiréis, hasta por la tarde el fresquito se ve a la calle. Reyes, incluso me comentaba que hay niños también que atendéis en la granja de escuela con necesidades especiales, ¿no? Sí, tienen que cumplir también una serie de premisas, lo que se le exigiría a cualquier niño, porque cogemos niños a partir de los 3 años hasta los 12, tienen que ser autónomos para ir al cuarto de baño y tienen que tener un mínimo también de prestar atención dentro del aula porque forma parte de un grupo de 12 niños y entonces él tiene que integrarse en ese grupo, pero sí, vienen todo tipo de niños, ¿no? Hay cuestión de hablarlo, de verlo y si funciona la cosa, pues para adelante y sin problema, vamos. Bueno, Reyes, ¿dónde hemos llegado ahora? Pues mira, ahora estamos en el patio trasero, que sería su zona más o menos como de recreo, ¿no? O a zona de paso. Entonces, aquí a la izquierda lo que tenemos es nuestro pequeño huerto escolar, entonces, bueno, pues con los cultivos propios del verano para que ellos vean a lo largo de la semana, porque se estudia en esta zona, cómo dependiendo de la climatología se tienen unos cultivos u otros, como estamos en verano, pues cultivos propios de verano. Ahí tenemos los tomates de diferentes tamaños, tenemos berenjenas, tenemos rabanitos, tenemos pimientos, es decir, un poco que vean. Y esto que veis aquí tapado con esta maderita es el lombricario, porque las lombrices cumplen una función muy importante en el huerto. Y todo lo que está alrededor, si miráis, bueno, pues son plantas aromáticas que protegen un poco de las plagas propias de los cultivos. Bueno, supongo que este tipo de actividades les gustará muchísimo a los niños. Ellos piensan que los tomates vienen de las tiendas y lo compran en los supermercados, pero lo tienen que ver que realmente salen de una mata y qué aspecto tiene esa mata y qué le pasa a la hoja cuando se seca, es decir, y cómo salen verdes y cómo van engordando y se van poniendo rojos con el sol, es decir, tienen que ver que lo que consumen en casa siempre parte de un huerto, de una granja y del mar. Como el mar lo tenemos muy lejos, pues del huerto y de la granja, claro. ¿De qué edad? ¿De qué edad comprenden los niños que tenéis aquí en la granja escuela? Los más chiquititos de tres años, aunque sí es verdad que a veces los cogemos un poquito más pequeños, pero porque van a comenzar el colegio ahora en septiembre. Y los más mayores de doce, hasta ahí ese es nuestro tope. Y realmente tenemos el amánico desde los tres a los doce, es decir, que viene, le gusta tanto a los infantiles como a los de primaria, es decir, que suele gustar bastante. Reyes, y vemos también aquí el invernadero, ¿no?, que será otra de las cosas que le encantará a los niños, por lo menos a mí de niña esto me encantaba. Sí, el invernadero, lo que pasa es que en verano entramos poco, ¿eh?, porque en el invernadero hace mucha calor, aunque lo tenemos lleno de plantas y cuando ellos siembran, si queremos que se acelere un poquito el proceso, dejamos las macetas aquí en espera, porque por el calor que hace salen un poquito antes, sí es cierto que entramos a primera hora de la mañana. Que hace más fresquito. Que hace más fresquito. Y entonces ellos aquí lo que estudian siempre estamos relacionados con el tema de las semillas, que ellos vean que una semilla tiene una vida latente y que necesita una serie de condiciones para germinar y que se convierta en las plantas que luego realmente van a ver en el huerto. Oye, qué curioso me parece que incluso están decoradas en forma de abejita, fíjate con lo que les sobra de las botellas, ¿no?, de los botellines, digámoslo así, no vamos a decir la marca. Y también las macetas que están pintadas por ellos mismos, ¿no? Sí, ellos tienen que ver que como maceta puede ser cualquier recipiente que normalmente tiramos en casa y que tiene una vida muy corta, como puede ser una botella de agua, un envase de yogur, una lata de tomate. Entonces ellos pueden ver que con un simple agujerito que se le haga por debajo y decorando un poquito, pues te puede salir, por ejemplo, nuestro gnomo, que es una maceta que es un yogur, si lo veis ahí, que le han salido los pelos y que no son pelos, es realmente una planta que han sembrado ellos. Que la habrán regado esta mañana y tienes a uno medio volcado y al otro lo tienes de pie. Pero sí, con un poquito de imaginación se reutilizan las cosas. Eso te iba a decir, Reyes, que qué ingenio hay que tener también. Y bueno, aquí con tantos niños los monitores también hacen un gran trabajo, los educadores en este caso. Sí, estamos preparados, ya llevamos mucho tiempo y ya sabemos perfectamente qué objetivo queremos perseguir con las actividades que proponemos. Y bueno, también no podemos perder de vista que se lo tienen que pasar bien. Que hemos pasado la etapa del cole y que bueno, que aunque esto tiene todo un objetivo educativo, sí tienen que venir con ese sentimiento de ocio, con ese sentimiento de juego, para que ellos quieran volver. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos, intentar mezclar eso, lo educativo con lo divertido, que tiene que ir siempre de la mano. Yo creo que eso es clave en Reyes, para que los niños también se diviertan, se lo pasen bien. Y justo por aquí estoy viendo ahora aquí una zona de toldos. Explícame qué se hace exactamente en esta zona, porque creo que tiene pinta como de teatro, ¿no? Sí. Mira, esta es nuestra zona de reunión, este es nuestro punto de encuentro. Por la mañana cuando ellos llegan, se sientan, se pasan listas, se cuentan un cuento. En ese cuento lo que se pretende es un poco resumir o desarrollar qué es lo que van a trabajar ellos a lo largo de la mañana, para que no se sientan un poco perdidos. Es algo divertido, que además anima la lectura, porque normalmente viene acompañado con un cuento, que se abre, ellos ven las ilustraciones, pero se les va contando. Y en el teatro donde veis también, bueno, nosotros usamos como títeres, marionetas, para un poco también ayudar a los que están trabajando en el día. Es que nosotros, la Granja Escuela La Guardilla, es un centro que está coordinado por la Casa Inglesa. Entonces la Casa Inglesa, aparte de gestionar este centro, gestionamos otro en Castillo Blanco de los Arroyos, que es centro de naturaleza en Cinar de Escarriel, donde hacemos campamentos de estancia con pernocta, es decir, nos llevamos a los niños durante siete días, seis noches, y también somos una compañía de teatro. Y entonces usamos esa compañía de teatro, o esa facilidad para contar historias, para también engancharlos en la actividad del día. Reyes, ¿cuántos años llevas aquí? Veinticinco hacemos este año como cooperativa. Veintisiete porque empezamos siendo una asociación sin ánimo de lucro, y luego, bueno, pues pasamos a ser cooperativa de trabajo asociado. Este año se nos ha reconocido, desde la Federación de Cooperativas Andaluzas, desde FAECTA, los veinticinco años de labor que llevamos. Cuando comenzamos nos dieron un premio, que era el premio Arcoiris, a la mejor experiencia de cooperativa joven, juvenil. Ya no somos tan jóvenes, pero el espíritu sigue siendo el mismo. El espíritu sigue siendo el mismo. Esto es una cosa que nos gustó desde primera hora, y aquellos jóvenes, ahora ya maduros, bueno, pues seguimos al pie del cañón, y aquí estamos después de una pandemia que ha sido muy, muy difícil. Eso te iba a decir, ¿cómo os habéis apañado en el tiempo de pandemia? Pues como dice la gente, reinventando y haciendo cosas diferentes, y bueno, pues internet ha ayudado bastante, y la gente que nos conoce también ayudó muchísimo, apostando, viniendo, y bueno, pues como todo el mundo, encerradito en casa, pero luego en el verano del 2020 los niños tenían mucha necesidad de actividad porque habían estado mucho tiempo encerrados en casa, y entonces eso nos ayudó también a mantenernos a flote, y aquí estamos, 2023, esperemos que no haya otra pandemia. Esperemos que no, reyes. Y que sigamos con normalidad dentro de lo que cabe. ¿Qué te parece si seguimos conociendo la granja escuela? Vamos, seguimos. Bueno, reyes, llegamos ahora a la zona de la piscina, que yo creo que en verano es lo esencial para nuestros niños. Se agradece, se agradece, sí. Son piscinas pequeñitas porque no tienen más sentido que darnos un remojón por el tema del calor, porque cuando hace calor, hace calor. Y entonces a mitad de la mañana, cada grupo, en su horario, pues entra durante una media horita más o menos, se da un remojón en la piscina, se hacen juegos en el agua, por ejemplo, la patata caliente, donde se hacen preguntas relacionadas con lo que han hecho en el día, y pues si es con un globo, ese globo va engordando de agua, y cuando explota, explota y nos mojamos todos. Y este sería para los más mayorcitos, y para los más pequeñitos, bueno, pues son piscinas que les va a llegar el agua por las rodillas, porque ya te digo que no tiene más sentido que el remojoncito y el hacer juegos. Si tenemos infantiles que están trabajando mucho, los colores primarios, las formas y tal, bueno, pues jugamos a echar pelotas y a ver quién es más rápido recogiendo pelotas rojas, a ver quién es más rápido recogiendo pelotas amarillas, y un poquito ese es el tema de la piscina. Media horita y continuamos con las actividades. Yo supongo que esta será una de las actividades que más les guste, ¿no? Sí que les gusta, pero fíjate que es una cosa curiosa, que mucha gente de la Jarafe tiene piscina, y entonces los niños les gusta más, o prefieren más estar fuera haciendo zumba, porque hacemos zumba, bailando, haciendo juegos alternativos, y a veces que hay niños que no se quieren bañar, lo pueden hacer sin problema, porque esto es algo voluntario. El que quiere se baña, y el que no, tiene actividades alternativas para esa media horita de baño. Llegará que me has comentado lo de los niños de la Jarafe, ¿de qué zona suelen venir los niños? Sí, en la zona de los alrededores. Sevilla capital, pero luego todos los pueblos de al lado. Nosotros estamos en San Juan de Alfarache, pero vamos a ver niños de Espartina, de Ginés, de Cama, bueno, San Juan por supuesto, Mairena, Palomares, Coria, Puebla, es decir, son que les caiga bien, o papás que van a trabajar y que pasan por delante de la puerta, y entonces les viene muy bien, aunque ellos vivan lejos, si trabajan también los papás alrededor, pues aprovechan y dejan a los niños aquí. Ya soy referente también después de tantos años y de cara al verano, ¿no?, porque los padres están también seguros de que sus hijos estén aquí y se lo estén pasando bien mientras ellos siguen trabajando. Sí, sí, ya llevamos mucho tiempo y sí, es verdad que los pioneros haciendo campus de verano fuimos nosotros, digamos, de cuando comenzamos estas cosas no se hacían. Y, bueno, pues se fue viendo la necesidad de que eso, de que los papás seguían trabajando durante el mes de julio y que los niños, bueno, pues o se quedaban con los abuelos, o era, habían que hacer algo, o se aburrían, porque los niños de ahora no es como antes, que pateábamos la calle y estábamos todo el verano en la calle. Entonces, bueno, este tipo de actividades, pues surgieron con nosotros prácticamente aquí en Sevilla y de ahí, bueno, pues ha evolucionado y se hacen muchísimos campus de verano en muchas zonas. Pero sí es verdad que fuimos de los primeros en hacer este tipo de cosas aquí en Andalucía. ¿Qué difícil es la conciliación familiar hoy día? A veces sí. Es que son dos meses muy largos, son más de dos meses. Y entonces, bueno, pues si no tienes abuelos a los que acudir y, bueno, pues luego están así estas personas que te pones en casa, que te ayudan y tal, pero no deja de ser aburrido para un niño pasar mañanas y mañanas y mañanas sin hacer nada en casa, o viendo la tele, o con el calor tampoco lo sacan mucho al parque. Entonces, bueno, pues apuntarlos a los campus de verano y la granja escuela es algo que es una alternativa muy divertida y que, bueno, pues bastante recurrente, la verdad que bien. Reyes, estoy escuchando yo ya el sonido de los animales. Y es que en aquella parte tenemos justo la granja. Vamos a ir a conocer la granja, ¿no? Vamos a conocer la granja. Te está viendo Bartolito, que es el gallo, y ya te está llamando. Uy, yo no me llevo muy bien con los gallos. Veremos a ver, reyes. Son buenos, son buenos pasos, así verás. La granja. La zona de la granja. ¿Qué animales encontramos aquí? A ver, aquí vamos a encontrar los animales que tiene que haber en una granja. Aquí mi amigo diciendo buenos días, exceptuando la vaca. Es decir, está representado todo, la parte de las cabras, las ovejas, la parte de los equinos con nuestra burra, la parte de cerritos con nuestra minipi, hay conejos, hay gansos, todo lo que puede haber en una granja. Vamos a ir ya a conocer a minipi, porque es que a mí me ha hecho mucha gracia minipi. A ver dónde está minipi. Pues está en la puerta esperando para salir, mira, a ver. Mini, ¿qué pasa? Estamos por aquí. Saluda, ven, ven, ponte guapa. ¡Eh! Mira. Oye, ¿cuánto tiempo lleva minipi aquí? Minipi lleva muy poquito tiempo aquí con nosotros, todavía está en periodo de adaptación. Pero, bueno, tiene su personalidad, es muy simpática, es muy sociable, mira, mueve su colita porque está contenta y está esperando que labramos para que se dé su paseíto. A los niños, la idea de la granja es que ellos vean que, bueno, los animales hay que respetarlos, que son seres vivos, que no se pueden tratar de cualquier manera. También intentamos hablar mucho con ellos del tema de que si queremos tener un animal en casa, que seamos conscientes de lo que hacemos para que no haya ningún tipo de abandono, que son muy bonitos los conejos de pequeño y los perros de pequeño y los gatos de pequeño, incluso los cerdos, que se han vendido como animales pequeñitos cuando crecen, pues tienen este tamaño y esto ya no es tan pequeño. Entonces, bueno, que si te haces cargo de un animal es para toda la vida del animal. Entonces, es importante que antes de tenerlo en casa, sepamos qué come, qué no come, cuánto vive, qué necesidades tiene para que los tratemos adecuadamente. Reye, y me ha llamado mucho la atención porque los conejos que tenéis aquí incluso los han abandonado. Sí, tenemos uno que anda por aquí suelto, que la gente piensa que como eres una granja escolar es una protectora y entonces directamente cuando tú no estás te los tiran por la valla o te lo dejan dentro de las instalaciones. Y entonces, bueno, pues no lo son, son seres vivos que tienen unas necesidades y que aquí están, pero la cantidad de llamadas que recibimos de gente que se va de vacaciones y no tiene donde dejar al animal que adquirió. Entonces, bueno, pues que seamos conscientes de que eso no se debe hacer. Reye, y me llama también la atención la cantidad de gallos y gallinas que hay en un mismo sitio y además los gallos que son tan territoriales, ¿no? ¿Cómo puede haber tantos también en el mismo territorio y llevarse todos tan bien? Pues se llevan muy bien porque la mayoría han nacido aquí de una incubadora. Entonces, claro, pues son hermanos prácticamente. Tenemos muchos gallos para tan pocas gallinas, pero se llevan relativamente bien entre ellos y hay cordialidad. Y luego no hay problema con el tema de la comida, porque aquí cada vez que entra un grupo de niños les da de comer, por lo tanto no tienen tampoco que pelearse por el sustento, como se dice, ¿no? Y está bien, esto está declarado como núcleo zoológico, los animales están todos registrados y saneados y está todo en perfectas condiciones. Y por allí también tenemos, si nos vamos para acá, las cabras, que las tenemos ahí. Ya estoy viendo yo una de ellas. Sí, está en posición para recibir la comida, porque sabe que cuando entra gente va a traer alfalfa o a traer heno y entonces cada una se coloca estratégicamente para no molestarse. Luego tenemos las ovejas, que las van a esquilar aquí ahora entre esta semana lo que queda o la semana que viene vendrá el esquilador. Nos gusta que lo vean los niños porque es un trabajo muy bonito, es un trabajo para verlos, para que ellos vean cómo se quita la lana realmente y qué se hace después con la lana. Habrá actividades de escardado, de limpieza e incluso si nos apuran habrá actividades de hilado para que ellos vean realmente que si tienen una bufanda de lana o tienen unos calcetines o un gorro, que eso ha salido del pelo de ese animal. Es importante también que los niños conozcan de dónde provienen las cosas. El origen de las cosas, de los que disfrutan en casa, de dónde vienen, ¿no? Y que sepan que hay que cuidarlos y que hay que tenerlos en condiciones para que luego disfrutemos de ese tipo de cosas. Y aquí tenemos a nuestra amiga Pulgarcita. Pulgarcita que está aquí sentada, está bueno tumbada, porque acaba de comer y porque la han operado recientemente y entonces ya se siente más cómoda tumbada, pero vamos, sin problema en cuanto entre el grupo de niños que venga otra vez la siguiente tanda con la alfalfa se levantará sin problema. Y también, bueno, tenemos las ocas, ¿no? Las ocas, los gansos, sí, que son una familia, van unidas, van a todas partes, son guardianes de la granja porque cuando entra alguien extraño gritan y chillan de una manera escandalosa y ahora se están dando su pequeña limpieza de plumas que la hacen todos los días, salen dentro de su barreño, se limpian sus plumitas y continúan. Oye, Pulgarcita, ¿no te he preguntado cuánto tiempo lleva aquí? Pulgarcita lleva con nosotros ya cinco años. Tiene 13, 13 o 14 años tiene, pero ya lleva con nosotros cinco y, bueno, un miembro más de la familia de la granja fuera de la guardilla. Bueno, aquí supongo que también, eso te iba a decir, que le tendréis mucho cariño a estos animales. Sí, a estos animales se les tiene auténtico cariño y cuando a alguno, pues, por la edad o por cualquier circunstancia le sucede algo, bueno, es un trauma, es un drama, ¿no? Solo basta ponerle nombre a los animales para que realmente formen parte de tu familia y, claro, pues, sí, cuando alguno, últimamente, bueno, perdimos a Puerquito, que era nuestro cerdo vietnamita, también abandonado, pues, realmente, hemos sufrido un luto, ¿eh? Hemos sufrido un luto, pero, bueno, ya hasta que Minipi está para sustituirlo, digamos, en alguna manera el tema de los cerditos y, nada, muy contento porque es un animalito joven y, bueno, pues, se nota la vitalidad que también es de agradecer, ¿no? Bueno, también los niños disfrutarán mucho cuando lleguen aquí y vean a tantos animales. ¿Cuál es el que más les llama la atención? A ellos les gusta todo. Aquí no hay... hay niños que les encanta la gallina, yo creo que en vez de perro y gato les gustaría tener una gallina en su casa. Hay otros que les encanta el tema de los equinos y el tema de, bueno, la burra. Ahí va a gusto, ¿no? Y les sorprende mucho al tocarlos el tacto de las plumas, les sorprende mucho el tacto del pelo de la burra, les sorprende mucho el tacto de la lana, les sorprende que la cerda pinche, el pelo sea duro, sea esa cerda dura... Es decir, es una zona de descubrimiento, de ver cómo son los animales, qué comportamiento tienen. Si estamos hablando de las gallinas, ¿y qué está haciendo esa en el hoyo echándose tierra por encima? Pues se está quitando los pequeños bichitos que pueda tener entre ellas. Es decir, en la granja, aparte de que ellos descubran a otros seres vivos que descubran esos valores de respeto hacia los animales, también el comportamiento que tienen y qué características tienen. Es importante también que ellos vean esa parte, ¿no? Y yo creo que esa es la función que cumple la granja como escuela. Reyes, ¿qué te parece si los dejamos ya entrar y les preguntamos a ellos que les parece la granja, ¿no? Que ya los veo yo ahí esperando para darles de comer. Sí, ahora va a entrar un grupito y entonces, bueno, pues ahora los veis en plena acción en la actividad de la granja, ¿vale? Venga, pues vamos. Oye, ¿qué le estáis dando de comer a la cabra? Sí, es que la cabra está muy loca. Es que la cabra... Esa es la que más come. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Barbuda. Barbuda, ¿por qué? Porque tiene mucha barba, ¿le ve? La única que tiene barba es por abajo, en la barbilla. ¿Os gusta o no darle de comer? Las otras no tienen barba, así que esta es la única que tiene barba. Anda, que la vais a ti borrar bien de comida. A mí también me gustan las ovejas. Oye, le estáis dando de comer, ¿no? Sí. ¿Son buenos o no? Sí, pero a veces te pueden picotear la mano. Estáis siendo súper valientes. Sí, es que a veces puede hacer daño porque tiene mini dientes, pero en verdad no hace daño. Es mejor a las hojas que a las gallinas. ¿Y qué animales os gustan más de todos los que hay en la granja? Las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan más las ovejas? Porque tiene la lana muy espesa. Muy espesa. ¿Y a ti? A mí los conejos porque son muy monos y muy chiquititos. Y yo traigo zanahoria para darle. ¿Ah, sí? A ver, vamos a ir para allá que se lo den, ¿no? Venga, vamos a verlo. Está como escondido, ¿no? Se ha dormido. Está comiendo zanahoria. Está comiendo ya zanahoria. Pues con nuestra amiga Barbuda nos despedimos aquí en la Granja Escuela de La Guardilla. Ya saben, si no saben qué hacer con los pequeños de la casa, tráiganlo aquí a la Granja Escuela La Guardilla. Y ya tenía yo ganas de tener a mi compañera Isa Limón. ¿Qué tal? Buenas tardes. No te rías, que es verdad. Que ya tenía yo ganas. Estaba deseando. Que te echamos mucho de menos. Oye, que tú no te lo crees. No sé qué tenías tú. Sí, Manolo, sí. Tú y Alejandro no sé qué tenías. ¿Cómo se dice esto? ¿Música para mis oídos? Pero que te lo digo totalmente en serio. Yo te creo. Bueno, a lo que vamos. Que tenía ganas de tenerte por aquí, sobre todo para que... A mí me tenía ganas de volver, ¿eh? Sí, sí. Para que contigo aquí un espacio. Que se te eche mucho de menos. Bueno, hablando de Paseando por Sevilla. Que, oye, lo has petado, amigas, ¿eh? Estamos súper emocionados. Esta temporada lo has petado, ¿eh? Estamos súper emocionados. Estamos súper emocionados porque la verdad que es un programa que cada día nos sorprende más. Pensamos que lo sabemos todos sobre nuestra ciudad, pues no. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que descubrir. Y gracias a este programa, pues lo estamos consiguiendo. Y bueno, pues el programa de hoy es un programón. Recibimos la llamada de, bueno, de miembros de la Junta de la Sagrada Mortaja, de la Ronda de Sagrada Mortaja, que querían participar en Paseando por Sevilla. Y obviamente atendimos a esa petición que nos hicieron ellos. Y bueno, recorremos una calle que puede pasar desapercibida. Sí, pasamos mucho por allí y no sabemos lo que estamos pisando. Pero yo creo que eso es el éxito de Pasando por Sevilla. Que ha conseguido que el sevillano descubra situaciones y momentos y calles donde a lo mejor no la tenía entre, no sé, entre sus curiosidades y ha despertado esa curiosidad. Sí, es verdad. Y además, obviamente que haya instituciones que se pongan en contacto con nosotros para que les saquemos, pues eso también dice mucho. Porque yo lo hablo mucho con los invitados que tenemos. Sacamos mucho pecho de eso. Eso ya es la ciudad más bonita de España, del mundo. Pero ¿sabes por qué Sevilla es la ciudad más bonita del mundo? No porque tengo una giralda que sí, los reales Alcázares, tiene muchas más cosas. Y yo creo que estamos ayudándonos a que todos los sevillanos conozcan un poquito más. Y sobre todo hay algo que es muy especial de este programa en general, no el de esta noche, sino en general. Y es que obviamente el equipo técnico es fantástico, el de esta casa. Y sabemos transmitir ese encanto. La compañera Rocío Alondo sabe perfectamente encontrar el punto exacto, la imagen, el sonido, el ambiente para trasladar justo lo que estábamos contando. Yo creo que eso también es muy meritorio. Pero bueno, más allá, creo que en Sevilla lo tenemos muy fácil. Porque Sevilla es preciosa, tiene rincón, tiene magia. Fíjate, ahí te corrijo, no es tan fácil. Porque yo, gracias a ti y gracias a lo que hemos hablado en la redacción, no sé, cosas como por ejemplo, en lo sucesivo, vamos a ver, ¿eh? Porque nos queda todavía mucho que ver de paseando por Sevilla. Cosas de la muralla que desconocíamos. Cosas de, bueno, no quiero, es que no quiero hacer spoiler de muchas cosas. Justo venimos de grabar ese programa de la muralla, que bueno, lo vamos a contar ya, porque yo creo que lo tenemos impresionante. Eso es impresionante. Además que tenemos que sacar pecho porque hemos sido la primera televisión que hemos llegado hasta parte de la muralla que hasta hace tres años o dos era desconocida. O sea, vamos a sacar a la luz una parte de la muralla de Sevilla que se descubrió en 2021 y que lleva allí siglos. O sea, estamos hablando de una muralla del siglo XII, del 1100 aproximadamente. O sea, que yo creo que eso también es fantástico. Y luego, bueno, el encanto de donde se ubica, que también lo vamos a enseñar. Hoy venimos precisamente de hacer el programa de la muralla y, bueno, yo le encomiendo a todos los espectadores, a ti también, Manolo, a que enviages ese programa. Porque, o sea, creo que vamos a destapar la caja de Pandora. Pero eso será lo sucesivo, esta noche. Bueno, pues esta noche, como decía, una calle por la que transitamos habitualmente, no solo nosotros, sino, bueno, era la calle real, porque por ahí entraba la realeza hasta Sevilla. Han pasado muchas personas, muchos sevillanos. No miramos, porque vamos, pues, con el día a día, con la rutina, no miramos lo que tenemos alrededor. Y, bueno, la calle Gusto Chavera, antigua calle de la Inquisición, pues tiene una cosa maravillosa, que es el antiguo convento de la Paz, actual sede de la hermandad de la Sagrada Mortaja. Y, bueno, nos abren las puertas, pues sus hermanos, nos abren las puertas del compás, descubrimos un rincón, es como una especie de oasis en medio del desierto sevillano, en el que no hay ruido, en el que solo escuchan pájaros, todo es verde. Y, bueno, está lleno de historia. Y eso lo vamos a poder contar esta noche en Pasando por Sevilla. Pues esta noche te vemos, ¿no, amiga? A las 9, en Pasando por Sevilla. Pues nada, pues con Isa Limón y esa promo de lo que vamos a ver un antitipo de esta noche de Paseando por Sevilla, nos marchamos. Así que, amiga, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Un placer, pues eso. No se lo pierdan esta noche a las 9, en Pasando por Sevilla. Sabían que la calle Busto Savera aún queda un remanso de paz y de tranquilidad en el compás del antiguo Convento de la Paz, actual sede de la Hermandad de la Sagrada Mortaja. Conserva esa gracia, ese don, de alguna forma. Entonces, ese espíritu se vuelve sobre todo aquí en este compás. Ese espíritu que parece que has traspasado los siglos cuando llegas a la hermandad. Esto es un rincón de paz en el centro de Sevilla. Gracias.